¿Qué es la Comisión de los Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión de los Derechos Humanos? Tengo ya más de cuatro años pidiéndole a una autoridad ciega, sorda e inmuda que sea consecuente con su discurso de protección a los periodistas y a la libertad de expresión. Yo debí dejar mi casa, tuve que cambiar mi proyecto de vida para poder atender la situación legal que aún no dejo de enfrentar. Mi esposa, que también es periodista y reconocida como víctima indirecta, debió posponer planes de continuación de sus estudios por estar también sujeta a las amenazas del grupo criminal que amenazó con quitarnos la vida si denunciábamos. Y si hacíamos públicos los hechos y a los que funcionarios del gobierno de la Ciudad de México entregaron datos personales nuestros, incluidas direcciones, teléfonos, rutinas, sitios de trabajo. Mi mamá que vivía conmigo ya no está más en esta condición luego de que también queda sujeta a las amenazas. Yo considero que el gobierno mexicano actúa en contra, al menos mía, como un ente que abusa de sus capacidades administrativas y políticas para castigar el periodismo que yo he decidido que no sea oficialista como este gobierno federal y de la Ciudad de México reclaman a los periodistas que hagamos. No estoy hablando de que haya una situación de tortura, digo que es suficiente con que nos avienten a la burocracia, a la indolencia de funcionarios que por cuya mala fe o incapacidad o ambas no nos permiten poder resolver y cerrar esta parte de nuestras vidas y continuar adelante sabiendo que el proceso ha terminado. Yo le pido al gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinman Pardo, que dice ser progresista, de avanzada, que promueve la libertad de expresión y que respeta las garantías de los individuos. Y le pido al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, quien se dice un demócrata, que sean consecuentes, no con mis palabras, sino con la recomendación hecha por una instancia autónoma y cuyos términos fueron aceptados por la misma autoridad. Que sean consecuentes, que cumplan. Eso es todo lo que pedimos. Las víctimas en este país hemos llegado a una situación en la que tal parece que ni siquiera la súplica, en que ni siquiera el ruego funciona para poder llamar la atención de las autoridades que nos gobiernan. Gracias.